¿Qué es lo que me hizo aceptar este proyecto? Pues me hizo aceptar este proyecto, pues la verdad es que ha sido un proyecto en el que hemos empezado a trabajar desde el principio de todo y he estado en todas las fases, entonces no acepté un proyecto ya hecho, sino que con el director del programa, con Raúl Zafra, que como sabéis trabaja en Mandarina, que es la productora del programa, empezamos a trabajar sobre la idea de cómo podríamos hacer para trasladar el espíritu de lo que hacemos en Andaya en los 40 a la televisión, entonces claro lo acepté porque lo hemos ido construyendo un poco a nuestra imagen y semejanza, aunque no es la adaptación del programa de radio a la tele, pero sí que tiene ese espíritu y esa forma de hacer, entonces llevamos bastante tiempo trabajando en ello, aportando ideas, probando cosas y lo tenía que aceptar porque me está gustando obviamente lo que hemos ido haciendo. Pues me da un poco de miedo, ¿para qué os voy a engañar? Porque en la radio después de tantos años es una cosa que ya haces de forma automática y de repente en la tele tienes que estar pendiente a muchas cosas que en la radio no existen, entonces me da un poquito de vértigo, pero estamos haciendo muchos pilotos, la verdad es que desde 4 nos están ayudando muchísimo, yo creo que me están aconsejando, espero que bien, sí, seguro que bien, y bueno, yo creo que llegaremos con seguridad y espero con tranquilidad porque al final, si no estás tranquilo y no lo disfrutas, es difícil transmitir ese buen rollo del cachondeo que queremos que tenga el programa. Complicado, yo creo que soy un poco, es que es difícil hablar de uno mismo, pero bueno, a mí lo que me hace gracia, con lo que yo me divierto es con el humor, me gusta bastante la ironía, o ser un poquito ácido, entonces yo creo que eso está bastante en todo el programa presente, tengo ese punto, hay gente que dice que soy un poco cabroncete, pero bueno, en el fondo soy buena persona, quiero decir que siempre hay unos límites que no me gusta traspasar. Bien, muy bien, muy bien porque, claro, con el resto de colaboradores, ya trabajo con ellos hace años y con algunos como Miguel Martín, con el que no había trabajado, pues nos conocemos hace tiempo y la verdad es que tenemos muy buen rollo, entonces en ese sentido ha sido muy fácil y con Edurne, pues curiosamente también fue muy fácil, porque estuvimos haciendo pruebas, castings, no eran ni pilotos y rápidamente con Edurne vimos que nos entendíamos, ¿no? Sobre todo porque tiene una forma de ser muy natural y muy de buen rollo, muy transparente, así como todos los que estamos en el equipo en la radio y congeniamos muy bien y claro, seguimos trabajando en ello, ya hicimos más grabaciones y la verdad es que estoy contento.